Bien, de vuelta con ustedes amigos y a continuación lo ha anunciado. Nos vamos con la actividad tuerca nacional y arrancamos contándoles qué es lo que ha sucedido en la cuarta fecha válida por el Campeonato Nacional de Rallis. El rally de Cotopaxi que se llevó a cabo hace dos semanas y con una masiva presencia de autos y pilotos. Les contamos. Las hermosas carreteras de la provincia de Cotopaxi fueron el escenario de una fecha más del Campeonato Nacional de Rally, el Rally Móvil Cotopaxi 2024, el cual contó con la impresionante presencia de 86 tripulaciones provenientes de diversas provincias del país y de mucho público apostado a lo largo de todo el recorrido de la competencia, 3.000 de ellos aproximadamente congregados en el famoso El Salto, en donde efectivamente los autos llegaron a recorrer una distancia de hasta 40 metros en el aire. Así entonces el ganador absoluto fue Alfonso Quirola, navegado por Leo Rojas, al mando de su Volkswagen Polo GTI, seguido a continuación por el Citroën del ambateño Martín Navas, acompañado por Luis Mena. Estos dos autos, los únicos en la categoría Rally 2 R5. En la categoría Protos, Andrés Guerra y Eduardo Sempertegui fueron los triunfadores, a más de ser terceros en la clasificación general, mientras que la segunda casilla le correspondió a la dupla conformada por Fernando Andrade y Daniel Galarza, mientras que David Valladares, copiloteado por Andrés Aguilar, completaron el podio. En la serie RCN 2N, Luis Valverde y Juan Carlos Núñez se llevaron una apretadísima victoria sobre Sebastián Palacios y Sebastián Naranjo. Menos de dos segundos fue finalmente la diferencia entre ambos, al tiempo que tres segundos más atrás, Carlos y Miguel Palacios completaron el podio. En cambio, en la categoría RC4, Patricio Moreno y José Troya tuvieron una holgada victoria, casi seis segundos más rápidos que el dúo conformado por Ricardo Martínez y Ronald Ochoa, finalmente segundos por delante de Sebastián Herrero, copiloteado por Edgar Perreño. Por su parte, Abraham Feijó y su navegante Fernando Gavilanes se llevaron la victoria en la categoría RC5, un minuto nueve segundos por delante de Andrés y Mateo Gómez. En el tercer puesto y completando el podio tuvimos a Roque Ochoa y Cristiano Ordoñez. En la serie T4, los laureles fueron para José Alvarado y su copiloto Elvis Ramírez. Franklin Marinho, navegado por Henry Pérez, ocuparon el segundo lugar, al tiempo que el tercero fue para la dupla Santiago Álvarez y Marco Miranda. La segunda y tercera posiciones definidas por apenas un segundo de diferencia, apretadísimo. Por su lado, Gianni Espinosa y Farid Mogro, su navegante, fueron los ganadores en la categoría T3. Joy Guevara e Iván Muñoz y Félix Rodríguez y Wilson Proaño los acompañaron en el podio con diferencias bastante holgadas en los tiempos entre las tres tripulaciones ganadoras. En la categoría T1, la más numerosa de todas, con 20 tripulaciones inscritas y 18 autos terminando el rally, Diego Álvarez y su navegante Pablo Naranjo fueron los grandes triunfadores, apenas un segundo y medio más rápidos que la dupla conformada por Santiago Moya y Pablo Pérez. Espectacular final entre estos dos, mientras que a 58 segundos finalizaron Álvaro Palladines y Johnny Jaramillo. En la serie de los todoterreno, Mauricio Montalvo y su copiloto Carlos Viteri fueron los ganadores por delante de César Lara y su copiloto la dama Renata Novoa en la segunda casilla, dejando la tercera para Marco Andrade y otra dama, Carolina Lara. El sexo femenino brillando como excelentes navegantes en esta serie, ya que en la cuarta posición tuvimos a una tercera dama, Estefi Caicedo, copiloteando a Jorge Herrera. En los UTVT, una categoría que se ha vuelto muy popular en nuestro país, puesto que contó con 13 participantes, Mario Cordobés y Ramiro Espinosa brillaron al llevarse el triunfo con algo más de tres minutos de ventaja sobre Edgar Velastegui y Daniel Santana Segundos, mientras que a un poco menos de un minuto terminaron Cristóbal Medina y José Román. Finalmente, en la categoría de las camionetas, Claudio Rodríguez, acompañado por Vicente Ana Luisa, se llevaron el primer puesto con algo más de dos minutos de ventaja sobre Jordi Aro y Dayanara Shambi Segundos, otra dama ocupando el puesto de navegante, dejando la tercera casilla para el dúo conformado por John Zabaleta y Adrián Castillo. ¡Suscríbete al canal! Bien, ahí tenemos entonces, la verdad que pese a la crisis económica, pues el automovilismo ecuatoriano parece estar en boga. 86 tripulaciones.